Pero luego, aparte de la alimentación, también tenemos otros artículos por casa, como puede ser el microondas, que eso también genera... Es que hay muchos elementos, a ver, nosotros estamos rodeados, vivimos en un mundo energético, nosotros mismos somos energía, pero todo lo que hay alrededor también es energía y lo que genera, hay unos determinados tipos de energía que cuando entran en contacto con la nuestra, con nuestro cuerpo, pues generan trastornos importantes. Y uno de ellos, por ejemplo, es el microondas, que es súper habitual, que lo tenemos al lado, pero que todo aquello que metemos en el microondas, lo que está haciendo el microondas es cambiar la estructura molecular. Si realmente lo que está haciendo es generar calor a través de cambiar la estructura molecular de los alimentos, incluso del agua. De hecho, le das agua calentada con el microondas y después dejaba enfriar de forma continuada a un gato y se acaba muriendo. Es decir, no podemos. Es un alimento que nos acaba destruyendo, ¿no? Es tóxico. Supongo que esto pasará con todos los campos electromagnéticos, ¿no? Que influyen en el cuerpo humano. Claro. Lo que pasa es que hay personas que son más sensibles y otras que son menos. Hay personas a las que les afecta más y, por ejemplo, el hecho de estar debajo de una línea de alta tensión, pues enseguida nota los efectos en su propio cuerpo. Y hay personas que no son tan sensibles a esos campos electromagnéticos, pero realmente los campos electromagnéticos nos hacen un daño tremendo. Hay muchísimas enfermedades que están relacionadas con los campos electromagnéticos. El hecho de dormir y tener al lado un radio, una radio, un radio despertador enchufado a la corriente, está generando ahí un campo electromagnético que nos afecta durante todo el proceso de nuestro sueño. Y realmente eso es súper perjudicial. Y simplemente alejándolo es muy posible que estemos mejorando la calidad de nuestro sueño y, evidentemente, nuestra salud. O sea, que realmente los niños que tienen trastornos de hiperactividad, muchas veces ese trastorno lo estamos provocando nosotros mismos con los aparatos electromagnéticos que tenemos en su habitación. Simplemente con desconectar la televisión, con quitarle la PlayStation si la tiene allí enchufada o el ordenador, estamos eliminando una gran fuente de todos estos problemas que le estamos generando. La causa la estamos poniendo nosotros mismos. ¡Gracias!